Música Ay, jodí, qué linda, ay, jodí, qué bella, ay, jodí, qué linda, tenés la vida en mi vida. Yo te conocí, tú me dices un beso, y me besó con eso, mi pasión para ti. Y me besó con eso, verdad, mi pasión para ti. Ay, jodí, qué linda, ay, jodí, qué bella, ay, jodí, qué bella, que linda, tenés la vida en mi vida. Ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, que es mi vida. Eres verdadera, y también es pesa, cuando duerme besa, sabe a primavera, cuando duerme besa, suena primavera. Ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, que es mi vida. Ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, que es mi vida. Eres verdadera, y también es pesa, vida más rastrosa, cuando duerme besa, sabe a primavera, cuando duerme besa, suena primavera. Ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, que es mi vida. Ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, ay, joven, que linda, que es mi vida. Cuando tu ritmo tan, se activa en mí Todo un sistema, que vivo que sí Todo un sistema peruano, que vivo que sí Ay, homie, que linda, ay, homie, que bella Ay, homie, que linda, que esta bien de mi vida Ay, homie, que linda, ay, homie, que bella Ay, homie, que linda, que la bien de mi vida Yo te conocí, tú me dices un beso Y así no te besó, ni pasó por ti Y te dio un beso más malo, ni pasó por ti Ay, homie, que linda, ay, homie, que bella Ay, homie, que linda, que la bien de mi vida Ay, homie, que linda, ay, homie, que bella Ay, homie, que linda, que la bien de mi vida Ay, homie, que linda, que la bien de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!